¿Qué tal a todos? Soy Cass y en este video veremos la segunda parte de entrenamientos inútiles Si muchos me lo pidieron, así que les traigo la segunda parte con ejercicios bastante raros en casa Puesto que hay muchos influencers que siguen aprovechando la cuarentena para subir ejercicios bastante raros Así que en este video analizaremos esos ejercicios raros Y les propondré algunos ejercicios bastante útiles que pueden realizar en la comodidad de suerte Si les interesa, empecemos Ok, ya me encuentro en Instagram y les quiero decir que he creado una historia específica Una historia destacada con algunos entrenamientos para que ustedes también puedan ver algunos ejercicios que yo hago normalmente Y que bueno, siempre los hago en casa, así que pueden darle un vistazo ahí Y bueno, también seguirme en Instagram si es que así lo quieren porque estoy subiendo mis entrenamientos Así que pásense por ahí también Quiero comenzar con este atleta llamado Michael Vázquez Que pues la última vez lo criticamos duramente porque hizo algunos ejercicios raros Pero sin embargo, he visto que ha mejorado los últimos videos que ha subido Y pues vamos a echarles un vistazo por aquí, ¿no? Ok, aquí lo tenemos con algunos ejercicios que sí son mucho más útiles, adaptables en casa Lo vemos aquí con una botella de agua, haciendo remos Luego hace un levantamiento, más una zancada Lo cual para alguien que normalmente se ejercita en casa Bueno, que no hace mucho ejercicio Alguien, un oficinista por así decirlo Pues le viene bastante bien, ¿no? Pues aquí también lo vemos haciendo una especie de... A ver, ¿cómo le diríamos esto, no? Swing pero con garrafas, con botellas No, está bastante bien Movimiento bastante útil, como digo Sobre todo para personas que no entrenan normalmente Aquí tenemos también más swings Bueno, el otro era más como un press también, ¿no? Muy buenos para trabajar, la verdad Sobre todo si también quieren trazar un poco de cardio Miren, aquí tenemos los cursos de bíceps Estas botellas son muy útiles, ¿eh? Si quieren las pueden llenar de arena Si apenas están comenzando, sirven bastante Yo tengo una de... Bueno, tengo una galonera de 5 galones Y... pues bueno Con arena Pesa unos 30 kilos aproximadamente Así que es bastante peso Y ayuda muchísimo Terminando la cuarentena Me voy a comprar unas dos más para entrenar Michael creo que sí nos escuchó Y... pues ha subido ejercicios mucho más útiles, ¿no? Miren, aquí lo vemos Haciendo remos, intercalando Me gusta, me gusta esto Me gusta esta actitud A ver, cracks Muchos de ustedes me han mandado este video Que está titulado Quarentena, eh, fail, ¿no? A ver Un fallo en la cuarentena Un señor aquí con una liga Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entrenando Haciendo de espalda Y... Oh, shit Oh Menudo golpe que se ha metido, eh Wow No, ese es muy peligroso Pudo haberse incluso roto la clavícula, eh Miren, miren Vamos a verlo de nuevo Aquí jalando Y sí, la puerta Que no está diseñada para esto Y... Wow Hasta a mí me dolió, eh Un buen golpe El que se acaba de meter ahí Tranquilamente Se pudo haber hecho mucho más daño Del que parece Es que no se ha lastimado Tenga mucho cuidado Las puertas no están diseñadas Para este tipo de cosas Los marcos Ni nada de eso En una barra sí Porque, pues Puede soportar una cierta carga Pero estas cosas no Fuera de... De un momento de risa Pues esto es peligroso realmente Ok, ahora ya entré al Instagram De Atlen X Eh... Nuestro fisioterapeuta De confianza Pues muchos me mandaron este video Y... Y vamos a revisarlo Ok, aquí Jeff Cavalier pone He escuchado que las barras Eh... Se han acabado en Amazon Pues... Eh... Y algunos están en espera La primera versión dice Requiere algunas... O algo de fuerza en los dedos La segunda es increíble Solo recuerden poner un libro O... A ver... Papeles Para evitar problemas, ¿no? Abajo Eh... Al final de la puerta Y... Prevenir... Eh... Pues nada Lesiones o algo así, ¿no? Caídas o algo Eh... Nada, vamos a ver Y pone... Bueno, este está bastante bien Esta variación Sierve bastante Trabaja mucho en climbing O escalada Sierve mucho Y aquí viene la versión La versión rara, ¿no? Hay que decirlo La versión rara De pull-ups Mmm... Sí Pues la primera variante me gustó Porque es un marco fijo De hecho, sí las he hecho Cuando quería entrar en los dedos Y es un ejercicio Que en realidad se hace Este de aquí La verdad La pregunta es ¿Por qué hacerlas? O sea, de que trabajas en la espalda Trabajas en la espalda La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué habrías de hacer este ejercicio? Eh... ¿Qué beneficio te va a traer? En realidad no puedes Para comenzar No puedes hacer muchas repeticiones Porque sabes que la puerta va a ceder Si eres nuevo Y no haces muchas repeticiones Tampoco puedes hacer tantas Y corres el peligro De dañar la puerta Porque en diagonal Al... El cuerpo Normalmente va a querer impulsarse Para poder subir Entonces Empujarías la puerta por debajo Y tú jalando por arriba Pues al final Romperías la puerta La verdad Es algo simple de entender Y sé que muchas personas dirán Con su hate Cas Pero él es fisioterapeuta Él sabe más que tú Y bla 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 Bueno Para comenzar Esto requiere De un concepto Más allá De saber de medicina Y nada más Por ejemplo Hay mucha gente Que recomienda Que son profesionales de fitness También son fisioterapeutas Y más Y siguen recomendando El uso de fajas Reductoras Porque les pagan Para eso Entonces A ver Si te están pagando Por esto Pues depende de ti Si quieres dejar tu labor ético Y vender esto No digo que Jeff Tenga mal conocimiento De hecho sabe muchísimo Y he visto muchos de sus videos Que son muy muy útiles Sobre todo en el aspecto De A ver De buscar ejercicios Para curarte Para rehabilitar Para ponerte en forma Porque está muy en forma Ahí está discutiendo su físico Pues yo he visto su enfoque Desde ese punto de vista En cuanto a fuerza O otros movimientos adicionales No Al menos yo no me he fijado Mucho de eso Pero bueno O sea Es el enfoque diferente Me parece que es un enfoque Más Al mundo fitness Al culturismo A ver Para que no me malentiendan A mi me encanta hacer dominadas Y miren este video En el que estoy haciéndolas a un brazo Pues A mi me encanta hacer dominadas Las hago un brazo Con peso Y demás Pero créanme Que Por más que Pues simplemente No tengo una barra en casa Y Pues nada Mi única opción Sea colgarme de la puerta No lo haría A pesar de que A mi me encantan las dominadas Es parte fundamental De mi entrenamiento de fuerza Y demás Pero no No las haría ¿Por qué? Porque no vale la pena Al final no puedes hacer Tantas repeticiones Como dije Probablemente te lastimes Y termines dañando la puerta Y te va a costar muchísimo Más que una barra Entonces En costo-beneficio Yo diría que no vale la pena Realmente Pues hacer esto ¿No? Hay miles de opciones Para hacer ejercicio de espalda Quería mostrarles Este ejercicio de bíceps Que podrían aprovechar en casa En caso no puedan hacer dominadas Esto les va a dar Muchísima fuerza De jalón Por lo menos En la parte del bíceps Que siempre ayuda mucho En dominadas Sobre todo Así que Aprovechen Que no tienen una barra Pues pónganse en tener más bíceps Y antebrazos Que este ejercicio Les va a ayudar muchísimo Además En pulsos Es muy útil también Bueno Estamos viendo ahora Este atleta Llamado Samuel Ebeneser Samuel Ebeneser Pues lo vemos haciendo aquí Un poco de trabajo de espalda Miren Con este bidón de agua Estos ejercicios Realmente me parecen Muy muy útiles Yo me compré Una galonera De 5 galones de capacidad Y con arena Pesa unos 30 kilos Así que Lo uso para dominadas Para hacer fondos Para hacer remos O sea Es muy muy útil Miren Cantidad de ejercicios Que pueden hacer Para trabajar espalda Miren Aquí perfectamente Trabajan espalda Este tipo de ejercicios Realmente Si son Si son funcionales Como dije Los ejercicios Que hemos visto anteriormente Si funcionan Trabajan la espalda Trabajan los brazos Y todo La pregunta es ¿Vale la pena hacerlos? No Porque hay otras opciones Mucho más viables Y aquí lo seguimos viendo Haciendo más Más variantes Más remos Y pues nada Seguro tiene más contenido interesante Miren Aquí hace las otras variantes Y también está mamadísimo Por si se lo preguntan Así que nada Pueden hacerlo en casa Sin problemas A ver El otro que me dijeron Que tenía un video También un poco extraño Era Frank Medrano Así que vamos a ver Que está haciendo el buen Frank Su último video Aquí haciendo Curve de bíceps No En definitiva Si trabaja los bíceps Si es cierto Pero A ver No vale la pena Amigos O sea Ya les mostramos ejercicios anteriores Pueden hacerlo con la botella El curve de bíceps Bastante bueno Pues nada No me parece La verdad algo bueno Bueno aquí sí Abdominales El abdomen es lo más fácil Que tienen para trabajar en casa Como les dije Enfóquense en sus debilidades Ahora que no pueden entrenar a la espalda Pues den más al pecho Estiramientos Flexibilidad Funcionalidad Tienen que pararse de manos Carguen un poco más de peso Con botellas Galoneras Busquen la manera útil Esto de la toalla También Miren Sirve es una extensión para tríceps Que imita lo del gimnasio Pero tenemos las flexiones de pecho Las extensiones de tríceps En el suelo Que trabajan de la misma manera Al final de este video O en la descripción Les voy a dejar Los videos que yo subido Con rutinas en casa Que pueden hacer todos Así que Por si quieren pasarse por ahí Pues viene bastante bien Aquí lo vemos haciendo Un juego con las toallas Bastante bien A decir verdad Este ejercicio sí me parece Muy útil Trabaja el abdomen Son variantes Que sí se pueden omitir Pero en realidad Sí son funcionales Así que yo diría Que está bastante bien aquí Y bueno Aquí con la toalla Pues otra vez Volvemos a esto Este ejercicio sí trabaja La parte lumbar Eso sí Pero de que trabaje Como un jalón verdadero La verdad es que no No trabaja los dorsales Ni la parte alta De la espalda Como dije No vale la pena Si quieren intentarlo Pues bienvenido sea Si quieren dar un poquito De risa en sus casas Viene bastante bien Y no, no, no Aquí tenemos un problema Dice No tienes una barra Para dominar No hay problema Y claro Aquí siguiendo la corriente Aunque este ejercicio Con las toallas ahí Sí me parece útil Cuando lo pongo en una barra Sí, en verdad Sí sirve demasiado Yo creo que De todos los que he visto Colgándose la puerta Este es el más razonable Puedes hacer rango completo No dañarse en teoría Tanto la puerta Porque no le estás dando Las vigas Una presión Y pues bueno Se preguntarán ¿Por qué sabes todo esto? Porque pues Yo estoy ingeniería Y llevo muchos cursos De física Así que Pues Puedo decir que Algo Algo sé para Para evitar Romper algunas cosas Innecesariamente ¿No? Para eso sirve la física Que por cierto También se aplica A la biomecánica Para aquellos que se lo pregunten Y si no Nos agarramos a madrazos Resolviendo ecuaciones diferenciales No mentira Pues bueno Aquí Este dije no No me gusta Para Pero bueno El buen Frank Quiere mostrarnos Yo puedo entender Que sea A ver Algo como que La gente quiere enseñar ¿No? Esto pero Eso se llama mentir Para mí Porque si es algo Que tú no haces Como un mente Y se te ocurrió Una idea Pues Es técnicamente Un engaño ¿No? Una Una estafa Por así decirlo Pero bueno Cada quien Elige que ver A ver Este video Me lo enviaron Vamos a ver Ok Con las pesas Y Se ve en forma ¿Eh? Cuando se explica Todavía las series Estas si Estas son un poquito Más lesivas Pero Con esa carga Muy difícil Que te pase algo Lado ¿Qué pasó con ella? ¿Qué le pasó? No, no Tengo que repetirlo A ver Vamos a ver Aquí Muestra un ejercicio Tranquila Todo iba bien Hasta aquí Y Wow No le calculó No le calculó Que iba A darle A la lámpara A él Muy bueno Esto es algo Que puede pasar ¿No? Pero Tuvo suerte Si están con las Mocuerdas de mental Le pudo pasar Algo de electricidad Quizás Pero bueno Tuvo suerte Pues nada Si se veía en forma Pero un fail ¿No? Ese es un fail Tranquilo No pasa nada Esto no estaba Malos ejercicios Simplemente Tuvo un poco De mala suerte Oigan Encontré a este atleta Y miren Me parece muy interesante Esto ¿No? Como una Una pelota de tenis Praticando su coordinación Sus reflejos Por ejemplo Es lo que les decía ¿No? En lugar de colgarse La puerta De hacer cosas raras Aprovechen Y utilicen Ese tiempo Para hacer algo Más efectivo ¿No? En lugar de hacer Cosas tontas Pues ¿No? O sea Miren En este video Me he tratado de controlar Para no decir Nada malo Pero la verdad Es que cuesta Cuesta la verdad Pero en cambio Esto sí Esto es muy funcional Yo lo he practicado Y la verdad Te da mucha coordinación Te da movilidad Pues nada Bastante interesante ¿No? Y bueno Me ha dado un poco De curiosidad Entrar a ver a Joe Joe Estetics Pues nada Algunos dicen Que le tenía odio Envidia Envidia De no sé de qué Porque yo no entreno Pues para tener abdominales Si no para ser más fuerte Pero bueno Está bien ¿No? La opinión de cada persona Bueno Vemos los ejercicios Pues tranquilos aquí ¿No? Vemos aquí una foto de él Está con muy buen físico ¿No? Está rayadísimo Se está manteniendo En la cuarentena Así que está bastante bien Y bueno Aquí lo tenemos Haciendo ejercicios A ver ¿Qué nos muestra? Esto de la banda elástica Está haciendo un face pull ¿No? Un trabajo de trapecios Un poquito peligroso ¿Eh? Porque se le puede ir la mano ahí Eh bueno Se pueden ir los pies en realidad Se suelta la banda elástica Y boom Banda elástica a la casa Ya hemos visto que son peligrosas Y es que no se usan con cuidado Así que ya saben Si no son muy expertos O nunca han usado una Y las tienen ahí tiradas en casa Infórmense un poquito Y evitarán muchas lesiones O muchos dolores en realidad A ver ¿Qué más? El ejercicio anterior está bueno Un poquito peligroso Pero está bueno Este aquí es como un press La verdad es que ahí sí No estoy de acuerdo No le veo mucha utilidad Aunque como dije funciona Trabaja el músculo Pero masa muscular y definición No creo que tengas Es como que Esto podría ser como Para un trabajo de rehabilitación ¿No? Cuando alguien está con el hombro un poco mal Y apenas tiene que volver a hacer fuerza Y aquí A verlo en el cuello Y jalando También va como rehabilitación ¿No? Me parece Bueno y aquí ¿Qué va a hacer? Y aquí laterales Todo esto como rehabilitación sí Pero así como entrenamiento De verdad Yo no lo usaría Y les puedo asegurar Que Joe no hace estos ejercicios Ni de chiste Cuando tiene el gimnasio disponible Y este ejercicio es nuevamente Como le dicen Jalones a la barbilla me parece ¿No? O remos a la barbilla Pues sí Es lesivo Por la rotación que tiene ¿No? El hombro El manito rotador Es muy peligroso ahí Pero como dije Con esta liga Que es la más delgada Me parece Pues no No va a pasar nada O sea es muy difícil Que te hagas Te hagas daño Ahora si le pones peso Pues va a ser otro Además recuerden que A ver Todo es lesivo Hasta el punto De que se trate De alguna persona específica O el 90% de las personas Se van a lesionar con esto Pero Si vemos los entrenamientos de gimnasia El 90% de los ejercicios O el 99.9% Serían lesivos Para una persona común y corriente Y bueno Para los sinastas No lo son Porque hay entrenamiento Acondicionamiento Atrás de todo ello Bueno cracks Me he metido aquí A ver un poquito de De face Entrenamiento en casa Dice ¿No? Vamos a ver Este muchacho Haciendo dominadas Con un chaleco ¿Eh? Rango completo Buena técnica Bastante ¡Uh! Ah Hasta aquí me dolió Yo también me he caído Una vez con una de estas barras Duele Les digo la verdad Duele mucho Pero un ratito Nada más Luego se pasa No No es ¡Ja ja ja! ¡Au! Yo cuando lo veo por segunda vez Ya no están tan dolorosos A ver Y me acabo de encontrar con esto Parece que las chicas también Hacen ejercicios raros A ver Pues Podríamos hacer zancadas ¿No? Ya les dije Si está fuerte ¿No? Porque está cargando a su amigo Y todo Pero Bueno Yo creo que Que está en Eh En son de broma ¿No? Esto está grabado en broma Así que No pasa nada Una bromita Para subir a Instagram No viene mal A ver Y tenemos este calisténico A ver ¿Con qué nos sorprende? Quiere hacer un parado de manos Entrando en casa ¡Uh! ¡Uf! Se rompió la cabeza O algo Creo que cayó contra El filo de la puerta ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Ejercicio dañino ¿No? ¡Oh! Los papás le llamaron la atención Ahí Esto pasa cuando no has practicado Lo suficiente Ah no se vio en la cara Se vio en el hombro Pero wow Es una pegada fuerte La cara quizás en el suelo Mmm Bueno Hay que tener cuidado En casa Ejercicios Este ejercicio En realidad sería tonto Porque el que lo ha intentado No había practicado correctamente O bueno No tenía la confianza suficiente Pero bueno Y bien Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Creo que me ha quedado un poquito largo Pero bueno Todo será para mostrarles un poco Esta sección ya saben Es un poco divertida Así que si quieren ver otra Me pueden dejar un buen like En este video Y decirme Cas Quiero ver más de esto Para hacerla una sección Pues cada semana Y también manden mi video Por Instagram Ya saben que me pueden seguir por ahí Recuerden que dejé la carpeta Y en la descripción De este video Está pues rutinas Para que puedan entrenar en casa Sin problemas Así que pásense por ahí Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau